El Femi ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero conocer Quédate contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero conocer Quédate contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Y el morena lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí, poniendo el deseo conmín Y por ti yo manía el país Pues vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, a mí vamos a darle Rumbiando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te la haré Una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé Rumbiando y bebiendo a la vez ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé 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 Yo te estoy queriendo, siento algo por dentro Y tú me dices tan muy loco, deja eso mami Yo te estoy queriendo, siento algo por dentro Rumbiando y bebiendo a la vez Bueno, voy a llevarme ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Hasta la conocer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Viene ahí cerca Miki, 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 ya Saca White Black Black Duker